y le pido al equipo que nos grabe. Mire, ayer le dábamos la mala noticia de que en el ánimo de, pues vamos, en el ánimo de buscar más votos entre los racistas que abundan aquí en Estados Unidos, el presidente Biden dio una orden ejecutiva para cerrar la frontera a los solicitantes de asilo, algo que es un espejo de lo que hizo su rival, Donald Trump, en su momento. Y está ocurriendo como en elecciones pasadas en cuanto a legislaturas, en cuanto a gubernaturas. Pareciera que estos infames, pues están simple y sencillamente compitiendo para mostrar quién es el más racista, quién es el más anti-inmigrante, quién es el más anti-mexicano. Esa es la realidad. Ellos saben como políticos la necesidad que tiene este país de mano de obra barata, como es que para que se sostenga el neoliberalismo y el capitalismo sin precedentes en este país, es necesario tener esa fuerza productiva, esa fuerza laboral que proporcionan los inmigrantes. Y lo hemos platicado tantas veces. Está comprobado que los inmigrantes estadísticamente son los que menos delitos cometen, los que menos problemáticas causan, frente a una narrativa obtusa y falsa de que Donald Trump y sus seguidores y de los politiqueros y de la pobre gente ignorante que se las cree, de que los inmigrantes vienen aquí a Estados Unidos a destruir, a robar, a violar, es todo lo contrario. La fuerza laboral que representan los inmigrantes, en todo caso, representa también un éxito económico, representa en definitiva una apertura y pues vamos un verdadero, una circunstancia completamente propositiva para la economía. Lo explicó hace un par de décadas o más el padre del neoliberalismo, Milton Friedman, planteaba cómo es que es una mentira eso de que los inmigrantes no pagan impuestos, los indocumentados no pagan impuestos, sino todo lo contrario, pagan impuestos pero no son acreedores a ninguno de los beneficios sociales aquí en Estados Unidos. Entonces imagínese, no solamente, y además de todo, muchos de ellos tienen la idea de regresarse a su país cuando terminen de ahorrar y juntar lo que ellos necesitaban para construir su casa, por ejemplo, en México. Pero insisto, desde tiempos memoriales, desde que se creó la política como la conocemos en la Grecia Antigua, pues también se creó la xenofobia como la conocemos en la Grecia Antigua. No estoy echándole la culpa a los griegos, es simple, simple, sencillamente a los conceptos. Puesto que para los políticos lo más fácil es eso, echarle la culpa a otro, apelar al voto ignorante, el voto pasional, al voto que pues llama a lo más, a lo más, pues vamos, inconsciente de nosotros en cuanto a nuestras pasiones más bajas, ¿no? Que es echarle la culpa al otro de nuestros propios errores. ¿Quién no se siente feliz de que le digan, oye, si tú no te ha ido bien en la vida, es por culpa de los inmigrantes? Ah, pues sí, cierto, oye, si tú en estos momentos tienes problemas de desempleo, pues es culpa por los de los inmigrantes. Ah, pues sí, cierto, pero eso sí, no quieres hacer lo que los inmigrantes hacen, ¿no? Pero bueno, le digo yo a usted, esa es la realidad y por eso es que viene esta muy obtusa orden ejecutiva para cerrar la frontera a los solicitantes de asilo. Lo que lo que están, no es esto, David, no es esto, que lo que están intentando hacer estos inmigrantes que solicitan asilo es como dicen los estadounidenses racistas, hacer las cosas bien, porque fíjese, hay muchos racistas allá que odian a los inmigrantes, que son xenófobos, que solamente quieren gente blanca aquí en Estados Unidos y que salen con la excusa de que, pues, lo único que se necesita, que se necesita que estas personas vengan de la mejor manera y hagan las cosas bien, dicen. Lo que queremos es que hagan las cosas bien legalmente. Bueno, pues eso es hacer las cosas bien y legalmente, solicitar asilo. Y aún así, bueno, pues enojan y dicen, mis ancestros vinieron e hicieron las cosas bien, sí, güey, se bajaron del barco desde Europa, nada más los tuvieron en cuarentena ahí en la isla Elis. Tiempecillo, bueno, 40 días y ya después dijeron, bienvenido señor y señora blancos y blancas, pase usted, tenga aquí su ciudadanía. ¿Sabe lo difícil que es conseguir la ciudadanía estos días? Todo desde tiempos de Bill Clinton, un demócrata, un demócrata. Pero bueno, de todas formas, hubo una llamada entre el presidente López Obrador y el presidente Biden y hubo muchas... No, es que esto es esto, David, esto no tiene nada que ver, esto es otro tema. No sé qué me he entendido, David, ahí. Lea, mire, perdón, pero no quiero que sea una regaña a don David. Don David, lea lo que le mandé, lea qué es lo que dice ahí y se va a dar usted cuenta que es otra cosa. O sea, sí, sí, sí es una cosa de Biden y de y del presidente López Obrador, pero otro tema. Léalo, amigo, léalo, por favor. Bueno, les dije, hubo una llamada entre el presidente López Obrador y el presidente Biden. Y luego presidente Biden, pues yo conocí una serie de datos, si me lo permite, lo digo con mucho respeto, pues explicaciones, ¿no? Explicaciones sobre lo que lo que hizo. Diciendo, no, no, es que a ver, bueno, bueno, a ver, a ver, gente que está enojada porque, pues estoy atentando contra todo lo que he dicho yo en cuanto a la inmigración. No, no, lo que estamos haciendo es un compromiso con México. No se vayan con la finta, dice, ¿no? Pero luego, mira, ahí le va. Se puso, hubo muchos tuits muy duros, ya saben, ¿no? Son esos tuits con los que se pelean en redes sociales. Eso se los va a mandar a don David para que no haya problemáticas y que digan ahí de, ay, es que Toño no le manda bien las cosas a don David. No, si se las mandamos. Aquí van, aquí van una serie de tuits, don David, del presidente Biden que vamos a estar analizando y que para darle a este tema, ¿no? Este compromiso que existe entre ambos países, que es importantísimo, es importantísimo. Así como se los mandé a don David, tendría que ser en ese orden, si es tan amable. Ok, vamos a, ahorita que los consiga don David no pasa nada. Pero bueno, permítame, le comparto en lo que don David consigue estos tuits que ya le acabo de mandar. Le comparto lo que publican Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares en el periódico La Jornada, dice. En la llamada que sostuvieron este miércoles el presidente antes, Manuel López Obrador y su par estadounidense Joe Biden, acordaron continuar con la estrecha colaboración entre ambos países a fin de gestionar los flujos migratorios en la región e incrementar las acciones de atención a las causas estructurales de la migración en América Latina y el Caribe, informó esta tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Biden resaltó que ha emitido permisos presidenciales para construir tres nuevos puentes fronterizos y autorizado el inicio de la construcción del lado estadounidense de la garita mesa de Otay 2. En respuesta, el presidente López Obrador le reconoció que pasará a la historia como el presidente que no construye muros sino puentes, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería. Y aquí le hago un paréntesis, ya sé lo que va a decir el presidente López Obrador, va a decir, oiga, no, Biden no es antiinmigrante, oiga, no, no es una medida pues fea, estamos en elecciones en Estados Unidos. Y va a decir lo mismo de Trump, va a decir, Trump puede decir misa en sus campañas, pero solamente durante las campañas va a decir el presidente López Obrador, con la aclaración también muy respetuosa para esos tres hombres, para el presidente López Obrador, el presidente Biden y el presidente Trump, de que este último, Trump, sí cumplió muchas de sus promesas infames, sí separó familias en la frontera de la forma más horrenda, sí hubo persecución de inmigrantes durante su término, lo que es peor ahora amenaza con tener un sistema de deportaciones muchísimo peor al de Eisenhower en la década de los cincuenta, en la que pues hasta deportaron a ciudadanos estadounidenses simple y sencillamente porque eran de origen mexicano, que había nacido aquí, eh, incluso, pero como tenían apellidos mexicanos o según los gringos de la época se veían, pues como mexicanos, por eso los deportaron, fíjese, ¿no? Bueno, dice, los mandatarios convinieron que una delegación mexicana de alto nivel viajará a la ciudad de Washington, D.C. esta semana con el propósito de dar a conocer a funcionarios y empresarios estadounidenses, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y las oportunidades de inversión existentes. Simultáneamente, se buscará dialogar sobre oportunidades de ampliación del corredor hacia Guatemala, la representación será encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y el secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán. Pero mire, le digo yo a usted, a ver, ahí rápidamente. Hay gente que está confundida con esta nota. Algunos piensan que verdaderamente se cerró toda la frontera. No, se cierra la frontera a los solicitantes de asilo, es decir, si una persona viajó desde El Salvador, cruzando por Guatemala y por México, hasta Estados Unidos a la frontera, y toca la puerta en la frontera y dice, a ver, vengo aquí a solicitarme asilo, es decir, lo sentimos, no estamos dando asilo. Eso es lo que es, o sea, en estricto sentido. Y yo le insisto a usted también, es exactamente lo mismo que hizo Trump, y a la vez es una contradicción, es una contradicción al juicio, al planteamiento de muchos de los anti-inmigrantes acá que dicen, no, no es que seamos anti-inmigrantes, queremos que hagan las cosas bien, pues estar haciendo las cosas bien, en lugar de cruzarse furtivamente, lo que están intentando es legalmente solicitar asilo. Por eso es que esta medida va en contra del principio de la inmigración, ¿no? O sea, así de sencillo, pero ahí, bueno, hubo una serie de expresiones del presidente Biden, en primer lugar, cuando da a conocer esta orden ejecutiva, dice, ¿no? Me hubiera gustado enfrentar nuestros asuntos en la frontera con una legislación bipartidista, porque esa es la única forma de arreglar nuestro sistema roto, pero los republicanos en el Congreso me dejan, no me dejaron opción, así que a partir de hoy estoy anunciando acciones que prohíben a los inmigrantes que cruzan nuestra frontera sur, de forma ilegal, de recibir asilo, a menos que lo busquen después de entrar con nuestros procesos establecidos legalmente, ¿no? Este es uno. Dos. Uno de los pasos críticos que hemos tomado fue hacer una diferencia mayor que es trabajar con México como un socio igualitario. Escucha esto, ¿eh? Hemos decidido trabajar con México como un socio igualitario, como amigos y vecinos, en lugar de atacar a México. Y los hechos son claros, dice Biden. Debido a estos acuerdos a los que hemos llegado con el presidente López Obrador, el número de inmigrantes que llegan a nuestra frontera compartida de forma furtiva en meses recientes, ha caído dramáticamente, ¿no? Tres. Nuestro, nuestra meta en la frontera es que se puedan dar decisiones sobre el asilo que se solicita tan pronto como sea posible. Las decisiones más rápidas significan que un inmigrante podría, que hay menos posibilidades de que un inmigrante le pague a un traficante criminal miles de dólares para llevarlo por un camino muy peligroso con tal de llegar a los Estados Unidos. Pero insisto, vea. Está muy ambiguo lo de este proceso de aplicación, porque mire, se supone que cuando cruzan, por ejemplo, los inmigrantes del río Bravo, se entregan, dicen, a ver, me entrego para, como solicitante de asilo. Y la ley les permite decir, ok, pueden hacer eso, vamos a darte un proceso de asilo. Bueno, pero lo que plantearía esta esta orden ejecutiva es que no puedan aplicar para el asilo, ¿me explico? Esa es la problemática en todo caso. Pero bueno, ahí están, ahí está la, la, esta muy interesante controversia, es interesante, y se da también en medio de otra controversia para el presidente Biden, que yo insisto, ¿no? Me parece que es parte del, de la faramaya política. Le he